Hola que tal chicas y chicos Bueno, hoy es viernes y como podéis comprobar Ya llevo el maquillaje puesto Esto lo veréis el lunes Porque estoy probando un vagina correcto Una base y un correcto Ahora sé que si os interesa Esperaros al lunes Y nada, voy a hacer un montón de probando cositas Voy a hacer un look bastante No sé Ponible pero festivo Así para salir un día a cenar O algo así Así que si os interesa, quedaros a verlo Las cejas con el de primar Que este es en el tono medium Que es el único que está ahora mismo En el que yo voy Ya sabéis que yo solo relleno Normalmente lo que estoy haciendo siempre con Con el gel Que me gusta muchísimo Gel y pincel Pero bueno Para el caso ahora mismo Lo voy a hacer así La verdad es que A la gran mayoría de vosotras Os gustan estos maquillajes así Rapiditos Ponibles Supongo que casi todas Tenemos más o menos el mismo rango de edad Las que vemos los vídeos Un poquito más jovencitas también hay Pero solemos tener Muchas obligaciones Y poco tiempo Para arreglarnos Así que Intento hacer vídeos así Más Que nos puedan aprovechar a todas Bueno esto es muy facilito También voy a poner Un poquito de gel Porque Parece que no se muevan las cejas Aunque yo Esto muchas veces ni lo hago Y ya estaría Yo como veis Son muy muy naturales Para nada Me voy por las ramas Y nada Vamos a estar probando Si puedo sacarlo de aquí Este bronceador De Physicians Formula Es en el tono Deep Bronzer Tenía muchísimas Muchísimas ganas De probarlo Y nunca me animaba Por el precio La verdad Bueno No habéis visto las uñas Mirad que uñas me he hecho Os voy a dejar abajo El link al Facebook De la chica Que me las ha hecho No Esto no está patrocinado Ni muchísimo menos Pero creo que lo hace muy bien Y Para que lo podáis Echar un ojo al trabajo que hace Y si sois de la zona Y os interesa Esa chica lo hace muy bien La verdad es que Son súper bonitas Trabajo súper fino Bueno Es así Creo que todos habéis visto Este packaging muchas veces Se abre Y tiene dos compartimentos El polvo Y la brochita Yo voy a utilizar Solo el polvo Y la voy a utilizar Con mi brochita De siempre De Anjou Vamos a ver Queda muy bonito Tenía miedo De que fuera muy oscuro Pero no Porque yo quería El bronzer normal Pero la verdad Es que se difumina Súper súper bien Mirad eso Muy muy bonito Si os dice a mi marido Está por ahí charlando Por teléfono Y Aquí todos trabajamos A la vez Yo estos productos De rostro Siempre prefiero Que sean Poco pigmentados Y que se puedan Ir Añadiendo Y graduando Por el tono Pero la verdad Es que este Me gusta muchísimo Ya sabéis que yo De normal La nariz No la suelo Perfilar en exceso Pero Así un poquito Si Me gusta Muchísimo Este bronceador Este bronceador Mucho 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 Me encanta Como me ha dejado El rostro Y voy a difuminar Esto un poquito Porque ahí en cámara Se ve un montón Aquí no Pero Se ve mucho más en cámara Que aquí Se me ha olvidado Utilizar una cosa Pero bueno Ya lo pondré a prueba En otro vídeo Como colorete No tengo ninguno nuevo Por si Que voy a estar poniéndome Este que me lo pongo Últimamente un montón Ya lo sabéis Porque os lo he comentado Muchas veces Y nada Me voy a poner Así Y cojo de todo Y Tal cual Manzanitas Y para arriba Se entre para arriba Para levantar Lo que es el rostro Bueno Voy a seguir Con los ojos Y voy a estar utilizando Una de las brochas De Beter Ya sabéis que me encantan Por eso Ya tengo una Pero la voy a abrir Porque la voy a gastar igual Y La vamos a poner aquí En este vídeo Para no tenerla En el capacito De las cosas para probar Voy a gastar El jumbo blanco De NYX Y voy a intentar Abrirlo con esto Porque con estas uñas Es imposible Este jumbo La verdad es que yo Lo compré Casi más Para hacer los maquillajes De De Halloween Pero lo voy a utilizar Aquí Para marcar más El colorcito Que vamos a poner aquí Vamos a hacer como un cap Cris Estos jumbos Sabéis que los tenéis En todos 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 los colores La verdad es que Están súper bien No son baratos Evidentemente No son baratos Pero Están muy bien Y esto lo voy a hacer Con el dedo A ver si puedo Con estas uñas Es un poco complicado Voy a utilizar Esta paletita Que hace un montón Que no la saco Es la de Lleidas Y Voy a utilizar Esta brochita Y voy a coger El tono Esperad Sé que no os deslumbre El dulce de leche Que es este de aquí Que es un color De transición Bastante Ponible Para todo El tipo de pieles He cambiado El orden De poner los productos A ver si Cambia el orden Cambia El resultado Voy cambiando A hacer coger Técnicas nuevas La verdad es que Me encantaría Hacer un cursito De esto Sabéis que Yo soy totalmente Autodidacta O sea Todo lo que se lo he aprendido Por Youtube Pero me gustaría Sacarme el título La verdad Hay una cosa Que me gusta mucho Voy a coger Este más pequeñito Y voy a coger El tono Chocolate Fudge Que es este De aquí A ver si lo podéis ver Este de aquí Y lo voy a hacer así Siempre Hacia el extremo De la De la Me saldrá el nombre De la ceja De Cayena Que es este de aquí Y voy a disluminar aquí Estos son Súper bonitos Mira Que bonito Que me está quedando Me gusta más Como se queda aquí Que delante La verdad Voy a poner Nada Una chispina De nada Del negro Pero muy Muy poquito Aquí Y lo voy a difuminar Con el color De antes Pero sin moverme Del sitio Para crear Esa profundidad Ahí Voy a coger El dulce De leche Para suavizar Un poco Mirad Así Y difuminamos Otra vez Esto todo es cuestión De difuminar Difuminar Y difuminar Estos tipos De maquillaje Que son así Ahumados Todos 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 El truco Está en difuminar Ahora vamos a coger Como una lengüita De gato Y voy a estar Cogiendo He metido La uña En toda la sombra Lo que yo te diga Voy a utilizar También El iluminador De Lleides Este maquillaje Es uno Muy parecido Al que le hice El otro día A mi cuñada La novia Y me gustó Muchísimo Así que Quería probarlo Y grabarlo En el canal Y aquí En donde estaba El blanco Vamos a poner El iluminador El Snowdust Que es este de aquí El más clarito A ella Lo que le hice Fue un cut crease Para ponerle Los Para ponerle Los iluminadores Pero bueno Con este Ahora voy a coger El halo Que es este de aquí Y ponerlo Aquí en medio La verdad es que Estos iluminadores Son una pasada Y me encanta Voy a coger Por el lado opuesto Un poquito más De este Y ponerlo ahí Voy a utilizar Este mismo Pequeñito Y voy a coger El chocolate Dush Este O como se Funke Como se diga Para hacer La línea inferior De pestañas Aquí en el extremo Nada más Y unirlo Con la parte de arriba Y un poquito De dulce de leche Para difuminarlo Para ser Un poquito Más coherente Voy a utilizar La misma paleta De iluminadores Para iluminar El rostro Y voy a coger Este Y rándote No me gusta nada Porque es de esos Que pican Pero Ahora se lleva Mucho Eso de poner Con las grandotas Y es la única Grandota que tengo La verdad es que Queda mucho más Natural puesto No se ve Dónde empieza Y dónde acaba Y yo lo que hago Es mezclar El más clarito Con un pelín Más oscurito Y listo Voy a probar Esta máscara De pestañas Del Mercadona Ya sabéis Que Lo compramos El otro día Y quiero saber Qué tal es Es roca en volumen En el negro Wow Pues Sí que vale la pena Y eso que está Recién Recién Abierto Ya sabéis Que si os mancháis Dejar secar No intentéis Quitarlo Cuando está Todavía húmedo Porque si no Se os va a desgraciar Todo el maquillaje Me gusta mucho Lo único que no me gusta De estos gupillones Así Tipo Siliconas Que me pincho Y me duele Pero Oye Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me gusta Mucho Y como pinta Labios Voy a estar Utilizando Este De NYX Es el Filler Instinct De estos Que supuestamente Pican y hacen Los labios gorditos Así que Es en el tono Bueno Ya lo sé Chip Fills Madre mía Que nombre Se le pone Nica Lo pinta Labios Es de estos Así metálicos Que ahora se vuelven A llevar De moda Varita Pequeñita Wow Tremendo No está No está mal Aunque yo Este tono También es que Llevaba Un poquito De Llevaba base Abajo Se queda Muy New Pero yo Pero yo Creo que Por encima De cualquier Labial Estaría Muy muy bonito Voy a quitarme Voy a quitarmelo Y voy a ponerlo Así Sin Sin base Debajo Para que veáis La diferencia De tono Y sigue picando Veis Coge un tono Totalmente Diferente Según el color De abajo De debajo De los labios Y si que pica Si que pica Y nada Espero que os haya gustado Este look La verdad es que A mi me encanta Queda súper elegante La cuestión Está En difuminar Bien los colores Y ya está No tiene Mucha más Creo que es un Maquillaje Que le va bien A todo tipo De vestidos Que le podéis poner De noche De día Creo que es un maquillaje Muy muy versátil Y muy para todo tipo De momento Me gusta Muchísimo Ya sabéis Si es así Dadle un me gusta Suscribiros Por aquí abajo Si todavía no lo habéis hecho Dadle a la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal!